DJ DJ Mara, Oficial Salcedo ¡Pucha de Rey! DJ Mara, Oficial Salcedo DJ Mara, Oficial Salcedo DJ Mara, Oficial Salcedo DJ Mara, Oficial Salcedo ¡Ese es el aire de los hijos! ¡A las Pueñecas! ¡Catacar al cielo con trúpero! ¡Catacar al aire claro! ¡Catacar al sol! ¡Catacar al sol! ¡Catacar al sol! ¡Catacar al gusto! ¡Catacar al sal! ¡Suscríbete al canal!